Lo bueno y lo malo de... Trover Saves The Universe es un juego creado por el mismo estudio que nos trajo High Online y donde originalmente fue lanzado para la realidad virtual tanto en PC como en consolas Playstation para posteriormente adaptar sus controles a una jugabilidad con mando y ahí fue cuando lo jugamos nosotros. Comprándolo de oferta por poco más de 8€ y es que la primera cosa buena es su precio, el cual como ya hemos dicho de oferta en digital suele estar muy barato, con un precio normal de 30€ y pudiéndolo encontrar también en físico para Playstation. Con una jugabilidad muy sencilla que junta puzles, plataformeo y combates cuerpo a cuerpo, en una historia chorra llena de amor estúpido con referencias a la cultura pop y siendo consciente de que es un videojuego, además de poder rejugar la historia con el modo Hoppo, el cual lo único real que aporta es que cambia el modelo del personaje por otro, pero oye, es gracioso, además de que cuenta con un DLC muy cortito y gratuito que ocurre después de la historia principal. La primera cosa mala es que al ser principalmente un juego hecho para la realidad virtual, la adaptación a mando no es perfecta, siendo quizás algo lenta y torpe al principio y con una cámara que a veces nos puede jugar malas pasadas. Otra cosa mala es que no viene con doblaje al castellano, ni al latino, ni a ningún otro idioma, haciendo algo menos accesible el título para los que no dominen mucho el inglés, aunque eso sí, al menos cuenta con subtítulos. Y el modo de juego con Hoppo, pues no aporta mucho más que cambiar el aspecto visual del personaje y darte una excusa para darle otra vuelta. Al igual que el DLC en cargos cósmicos de relevancia, que sin ser la gran cosa, quizás sabe a poco por su corta duración y un final poco satisfactorio, pero como el propio juego dice, ¿qué esperas? Es gratis. Eso sería todo por el vídeo de hoy, no os olvidéis de dejarnos vuestros comentarios sobre el vídeo y sobre el juego, así que pues eso, suscribiros, compartidnos y nada, un saludo y hasta la próxima, adiós. Adiós. No sé qué haces aquí, esto ya se ha acabado.